...una falla eléctrica de la cual ya estamos recuperados. Caracas ya tiene otra vez 100% de energía eléctrica. Hubo fallas en el sistema metro, todas las cuatro líneas salieron, entraron de nuevo tres líneas y una quedó fuera, y nuestros bomberos y bomberas del Distrito Capital salieron a atender esta emergencia. El resultado al momento es 30 personas han sido rescatadas de ascensores trancados, 30 personas totalmente ilesas. No ha habido ningún problema con asfixia en el desalojo y evacuación de todas las líneas de metro. Todas las personas han podido salir con suma tranquilidad. Y el llamado, por supuesto, es a mantener la calma, a poder tener la organización necesaria, la conciencia necesaria para superar este evento. Salir del metro con toda calma es la actitud que debemos asumir. Para eso, desplegados por toda la ciudad, 600 bomberos y bomberas que están atendiendo la emergencia. Además, han podido atender todas las llamadas para desalojo de ascensores. Así que el llamado es para mantenernos siempre en contacto a través del 0800 Capital, a través del 5454545 para que inmediato una moto de bombero, una ambulancia o cualquier vehículo se pueda dirigir a socorrer cualquier necesidad. Pero repetimos, en este momento la situación es de total calma. Toda la evacuación del metro ha sido en positivo. La gente ha podido salir. Ya está restablecido totalmente. Sin embargo, también se habilitaron todos los transportes de la alcaldía de Caracas, todos los transportes del gobierno del Distrito Capital y, por supuesto, todo el transporte del metro. Así que toda esta línea superficial también está activa para socorrer a las personas que hoy están en las paradas. El metro, de nuevo, está activo totalmente y los bomberos y bomberas desplegados. Vamos Caracas, vamos a superar este momento de falla que ya para la hora está totalmente recuperada. Si tenemos retorno con la jefa de gobierno, vamos a hacerle una pregunta. Justamente usted se encuentra en la comunidad de Macarao. ¿Cómo fue la articulación entre las organizaciones sociales de esta zona y de todo el Distrito Capital al momento de prestar esta movilización, al momento de esta contingencia? Bueno, nos encontrábamos acá, nos encontramos aún aquí en Macarao y está todo el mundo muy contento viendo su obra, la obra de su próxima vivienda que le va a entregar el comandante Chávez. Ahí están los aplausos de la gente, están muy contentos y contentas porque están viendo la obra, todas las grúas activas, todo el movimiento de maquinaria, porque el compromiso del comandante Chávez se está cumpliendo y se va a cumplir en la fecha prometida. Por eso es que estamos acá reunidos, reunidas ellas, ellas, las familias todas están haciendo observaciones, están haciendo todo el recuento de la organización que se requiere ahorita para el Comité Popular de Vivienda, porque ellas son las dueñas de este terreno y de la obra que aquí está ocurriendo. Gracias a la revolución.